Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata y media bolita de porexpán con un trozo de cartón. Vamos a hacer un precioso trabajo navideño. Lo primero que voy a hacer es pegar la lata junto con la media bola encima del cartón. Las voy a pegar con silicona caliente. Vamos a hacer una bota de Papá Noel. Así que la lata tiene que ser más o menos de las mismas proporciones de la que yo estoy utilizando. Una vez pegados voy a dibujar la silueta de la suela. Para ello voy a marcar un centímetro por la parte exterior de la lata y de la bola. Una vez marcada la suela la voy a recortar con una tijera o con un cúter. Y os debe quedar algo así, como estáis viendo en la imagen. Para reforzar la suela voy a pegar otro cartón de la misma medida. Porque es un cartón muy finito así que voy a pegar este cartón y después una vez pegado con un cúter voy a recortar la misma medida. Para que quede doble. Con el cúter vuelvo a recortar la silueta del segundo cartón. Con porcelana fría voy a darle forma a la bota. En el canal tenéis un vídeo de cómo hacer esta pasta que es casera, muy barata y muy sencilla de hacer. Se llama pasta tipo polimérica. Como veis en la imagen pongo un poquito de cola blanca y voy a ir rellenando los huecos hasta hacer la forma de la bota. Como veis es muy fácil, simplemente ir dándole forma a la bota. Ponemos cola blanca y encima la porcelana fría. Hacemos esto hasta cubrir por completo la bota, la parte frontal, digamos la bola y darle forma de bota. Después lo vamos a dejar secar. Ya hemos cubierto la parte delantera de la bota con la porcelana fría y ahora la vamos a pintar con imprimación. Podéis utilizar también gesso. Con esta imprimación vamos a pintar la porcelana fría y el metal de la lata. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta que es de tejido link glass, que es un tejido parecido al fieltro. No es de papel así que no tiene capas. También podéis utilizar tela o fieltro para hacer este trabajo. Voy a cortar un trozo que me cubra la parte de la caña de la bota. Ya tenemos cortado el trozo y lo vamos a pegar con pegamento para decoupage. Dejamos unos 5 centímetros, 3 a 5 centímetros de servilleta sobrante en la parte de arriba. Y le vamos a hacer unos cortes para meterlas hacia adentro, para hacer un pequeño dobladillo. Con el pincel y un poquito de pegamento vamos a meter estos trocitos de servilleta hacia adentro. Vamos a doblarlos y a rematar el borde. Con pintura acrílica en color rojo vamos a pintar la parte de abajo de la bota. Con un trozo de servilleta que ya he cortado previamente voy a forrar la parte interior de la lata. Extiendo el pegamento por la parte interior y coloco la servilleta y la voy ajustando con el dedo. Como esta servilleta ya os he dicho que tiene textura parecida al fieltro, es como si pegase un trocito de tela o de fieltro. La ajusto con los dedos y la pego muy bien. Con un cordón de color dorado voy a forrar todo el borde de la suela para que quede completamente pulido. Lo voy a ir pegando con silicona caliente. También lo voy a poner en la parte media para separar la zona que está pintada con pintura y la que está con servilleta. Y también voy a decorar con el cordón dorado la parte de arriba de la bota. Para darle un poco de brillo voy a pintar con esta pintura de American Decor Art que tiene purpurina sobre la parte roja. Si no tenéis esta pintura podéis pintar un poquito de barniz y espolvorear con brillantina o purpurina de color rojo. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a hacer unas filigranas con este pegamento que contiene glitter. Si no tienes este producto puedes pintar estas filigranas con pintura acrílica dorada. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.